El pasado 31 de octubre se celebró la noche de Halloween, la víspera de todos los santos en la que los pequeños se disfrazan y solicitan a los viandantes un truco o un trato. En esta ocasión, la Asociación de Empresarios con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande se quiso unir a una fiesta porque... ¡Hay días de Halloween! La calle Real se convirtió en un paraíso para los pequeños con la instalación de un castillo hinchable, pintacaras y muchas ganas de pasarlo bien. De esqueleto. ¿Y por qué? Porque me gusta. ¿Y por qué te has vestido hoy y no mañana ni otro día? Porque hoy es la fiesta de Halloween. De zombie policía. ¿De zombie policía? ¿Y por qué te gusta a ti eso? Porque me encantan las pistolas y los polis. Para coger chuches. ¿Y tú qué le dices a la gente para que te des chuches? Truco o trato. Padres, madres y amigos salieron a la calle con los pequeños para hacer que pasaran una tarde noche de lo más entretenida. Los niños se lo pasan súper bien y lo que quieren es verse disfrazados, que nunca lo hacen, digamos, de este tipo en estas fiestas. Y lo que están deseando es coger chuches y jugar a los zombies o jugar a las brujas y todo eso. Pues ha surgido un poco sobre la marcha. Tampoco ha sido nada programado ni preparado. Ha sido, venga, vámonos y nada, pintarnos la cara y cuatro cosas más. Grandes y pequeños también disfrutaron de interesantes talleres puestos para la ocasión. Estamos haciendo brujitas con cartulina y le estamos poniendo unas pegatinas de goma eva para que ellos lo peguen y le hagan unos ojitos. Y también estamos haciendo unos murciélagos. Y ellos lo elaboran y se lo llevan. Pues mira, un fantasma de vaso de plástico, cogemos un vaso de plástico y una chila de seda. Y la pegamos por dentro con pegamento y listo. Y le pintamos los ojos y la boca. Y por la calle también se dejaron ver seres realmente tenebrosos. A ver si como mucha sangre. Hay muchos niños, ¿no? ¿Ha estado usted encantado? Estoy deseando que un niño y a papá del niño. ¿Al que carte, no? Para comerle toda sangre. Un montón, hasta que graba mismo. Los comercios también abrieron y dispensaron caramelos a todos los pequeños que así lo demandaban. Pues esta tarde hemos decorado el escaparate con cositas de Halloween, con sombreros de brujas, un enlazo con unas brujas. Y nada, hemos repartido un montón de caramelos y piruletas y un montón de cositas para los niños. Una tarde muy especial en la que todos los niños lo pasaron de miedo.